Bienvenidos a Cocina Vegan Fácil. Hoy me da mucho gusto tenerlos otra vez en mi cocina y vamos a guisar una deliciosa sopa de garbanzo. Acompáñenme. Los ingredientes que vamos a ocupar para la sopa son unas ramitas de cilantro, tres cuartos de taza de garbanzo, miren, este es un garbanzo, yo no lo compro remojado, me gusta remojarlo yo, vean. Una taza de jitomate guisado y sal. Lo primero que vamos a hacer es poner a remojar nuestros garbanzos con agua caliente. Le ponemos como hasta la mitad porque se hidratan mucho y suben, ¿eh? Esto hay que hacerlo de la noche a la mañana para que estén bien remojaditos. O sea, se pueden remojar en la noche y al otro día ya para cocinar. Otro día ya para cocinarlos o si quieren pueden remojarlos, si no van a hacer ese día la sopa, los remojan y ya que están remojados, los meten al congelador y ya los tienen ahí listos para ocuparlos, ¿ok? Ya están remojados los garbanzos. Pero estos ya tienen un día completo de haberse remojado, ¿no? Ya son de anoche, sí. De anoche son estos. Entonces los voy a enjuagar, se les quita esa agua, los enjuagamos bien para ponerlos a cocer. Entonces los voy a pasar aquí a la olla. Aquí en la olla, en cuanto empiece a silbar la olla, en 7 minutitos, 10, están listos, ¿eh? Le voy a poner agua caliente para que rápido estén. O sea, todo esto es para abreviarnos tiempo, ¿eh? ¿Qué mante de agua caliente que tape? Que los cubra ahí, un dedito más arriba ya. Entonces enciendo el fuego, tapo mi olla y espero a que comience a silbar. Y de ahí son, cuando mucho, 10 minutos y están listos, porque ya están remojados. Bueno, entonces esperamos a que silbe y de ahí 10 minutos. 10 minutos, ¿ok? Esto es lo que nos va a llevar más tiempo, porque lo demás van a ver qué fácil, ¿eh? Bueno. Bueno, entonces estamos empezando a secar el vapor. Sí, le vamos a bajar un poco la lumbre, ahí así. Abajo, ¿lumbre baja? Sí, fuego medio. Fuego medio y dos con... 10 minutos. Aquí 10 minutos. A partir de aquí, 10 minutos y vemos, ¿no? Ya están. ¿Eh? Listo, ya están en 10 minutos. Bueno. Ya pasaron 10 minutos, vamos a apagar la olla. Le vamos a bajar la presión con agua para abrirla. Este, te retiras con tu camarita y no te vaya... ¿Así se le baja la presión? Sí. Hay que dejarla enfriar, ¿no? Pero bueno. Con esto se acelera el torces. Se puede bajar la presión así. ¿Ya se enfrío? ¿Cómo sabes que se enfrío? Porque aquí tiene una valvulita. Ah, que recta te baja, ¿no? Sí. Esa valvulita roja está arriba cuando está con presión y se baja cuando ya baja la presión. Además, esta, esta, creo que todas no se pueden abrir si no... Si tienen presión. Exacto. Bien. Miren. Bien cocidito. ¿Cómo sé que está bien cocido? Ajá. ¿Me vieron? Sí. Se le sale la cascarita y está aguadito, ¿no? Sí, está totalmente... Suave, muy suave. Totalmente cocido. Ok. Bueno. Entonces, si yo lo hago en olla normal, con esa consistencia que me enseñaste debe de quedar. Digamos que en unos 20 minutos debe quedar así el garbanzo. Sí. Y si tengo ya de presión son 10 minutitos, ¿no? 10 minutos. Nos vamos a pasar al alicuador. Para alicuarlos. Cuando alicuen cosas muy, muy, muy calientes como esta, pongan de preferencia un trapito encima y le dan un primer jaloncito y luego para arriba, para que no vaya a brincar, ¿eh? Ya quedaron licuadas, miren. En esta cacerola vamos a hacer nuestra sopita. Este jitomate ya lo tenemos preparadito. Este, ¿sabes cuál es el tip número uno del canal? Se llama caldillo de jitomate para ganar tiempo, para arreglar tiempo. Exactamente. Es el tip número uno del canal. De todas maneras, vamos a poner el link en la descripción y aquí en el video para que sepan cómo hacer este caldillo de jitomate. Y ahí decimos que cuando tienes este caldillo ya hecho, te ahorra tiempo cuando guisas. Sí. Entonces, es lo que estamos haciendo ahorita, ahorrar tiempo. De hecho, esto nada más nos llevó los 10 minutos que se tardó el garbanzo en cocerse. Y aquí los otros, ¿qué serán? Aquí ya no vamos a guisar nada, eso está guisado. Dices que no se le pone aceite porque ya tiene aceite y todo. No, ya el jitomate ya está guisado. Ya está totalmente guisado. Totalmente guisado. O sea que esta sopa te la avientas en 15 minutitos. 15 minutos, sí. Ahorita la vamos a probar de sal porque todo lo tenemos que probar. El caldillo ya está sazonado, pero como le aumentamos los garbanzos, lógicamente le va a hacer falta sal. ¿Y el perejil? ¿Qué es el cilantro? Ese no me va a hacer para adornar cuando lo servimos. A ver, te me fuiste hasta allá, hasta allá, hasta la sección número 3 de la cocina. Uy, sí. Y ya no te oí. ¿Para qué era el cilantro? Para adornar cuando vamos a servir nuestra sopa. Aquí, hasta que empiece a hervir, ¿le pones la sal? Este, no. Ahorita lo voy a probar, lo estoy revolviendo, lo voy a probar. Que seguro le va a faltar porque le aumentamos los garbanzos. Voy a probarlo, que seguro que le va a faltar, ¿eh? Sí, un poquito. Le ponemos una poquita de sal. ¿Qué tanto? Como media cucharada. Entonces vamos a esperar a que hierva. Para probar otra vez. Y para probar otra vez. Porque, miren, está muy, muy espesita. Le voy a agregar un poquito de agua. Porque todas estas sopitas así, cuando frían, espesan más. Vamos a ponerle. Como, será otra media tacita de agua. Ahora, te me fuiste a la sección 1 de la cocina. ¿Cuánto le pusiste? No me hables tan allá. Media taza de agua. Media taza de agua. Más o menos. Miren, que no nos quede tampoco muy, muy aguada, ¿eh? Bueno, ahorita que suelte el hervor. Probamos. Probamos. Vamos a ver cómo quedamos. Si les falta, le ponemos otro chirris de sal y ya. Miren, ya está hirviendo. Cuando empiece a hervir, le damos un minuto. Porque ya todo está cocido. Todo está guisado. Todo está listo. Nada más es para que agarre la sal. Aquí lo voy a probar nuevamente. Porque le agregamos otra poquita de sal. Digo, le agregamos una sal. Agua. Sí, le agregamos agua. ¿Me falta sal? Muy poquitita, ¿eh? ¿Media cucharada? No, no, menos. La puntita de la cuchara. Bueno, al gusto, ¿no? Hay quienes son más salados y hay quienes son menos salados. Por eso les digo que siempre tienen que probar, ¿no? Pero aquí, miren, ya nada más un minuto y quedó nuestra sopa. Un minuto que hierba. Hervir un minuto y listo. Y listo. Pasó el minuto, ya la vamos a apagar para servirla. Les va a encantar esta sopita de garbanzo. Muy nutritiva. Muy sabrosa. Y fácil de hacer. Y fácil de hacer. Le ponemos unas ramitas de cilantro. Y listo. A la mesa. Si les gustó el video de hoy donde preparamos esta deliciosa sopa de garbanzo, recuerden suscribirse al canal. Es gratis. Ahí los esperamos. Para que reciban más recetas ricas como la de hoy. Si te gustó esta receta, suscríbete para recibir más videos. Recuerda que la suscripción es gratis. También puedes compartir este video con quienes quieran recetas sin carne. Te esperamos con más recetas y tips en Cocina Vegan Fácil.